Hola, estamos hoy aquí en Granada para hacer la prueba de sonido, hace un frío que flipas, no sé qué me voy a poner de vestuario porque todo eso así muy de verano y la verdad es que es bastante frío y estoy como nerviosilla porque además hace un mes y medio que no hacemos gira. ¡Qué frío hace en Granada, por favor! ¡Una, dos y tres! ¡Nada vale sal! ¡Nada vale sal! ¿Qué? ¡Me llaman a la cara! Me acerco a la barra, me empuja la gente, pero no me olvido, yo me como. Me mientes, no me esperaba verte aquí, sigues jugando tu fuego, que mala suerte para ti, ya no me voy. ¿Qué? Me quedo, me quedo, me quedo, no me voy, me sé tu fuego, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo, no me voy, me sé tu fuego, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, no me voy, me sé tu fuego, me quedo. Me quedo, me quedo, me quedo, no me voy, me quedo, yo me quedo. ¡Gracias!